La luz encendida De punta a punta, palmo a palmo, beso a beso Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama Había soñado tan Este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame, apriétame Acaríciame y bésame Que se queden fundidas Tu piel y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez, y otra vez Abrázame, apriétame Acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Abrázame, apriétame Acaríciame y bésame Una vez más Te acaricio Mientras tu piel Se estremece Y se despierte El instinto y otra vez Quiero coser Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame, apriétame Acaríciame, apriétame Acaríciame y bésame Que se queden fundidas Tu piel y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez, y otra vez Que del mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Abrázame 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 Gracias.